Ciclista de 49 años de edad resulta con graves heridas en el rostro al caer dentro de un alcantarillado de Tipitapa en completo estado de ebriedad. Danilo Muñoz nos informa. Por conducir una bicicleta en estado de ebriedad fue lo que lo llevó a caer hasta alcantarillado a Elvi José Espinoza Sánchez de 49 años. El ciclista presentaba una herida de consideración que era asistido por miembros de la Cruz Roja. Estaba avanzando, yo lo logré ver, avancé 50 metros para... me retrocedí y en efectivo, él era el que estaba ahí tirado. Llamé a la ambulancia porque, mano a honda, un ser humano aunque ande como ande. Llamé a la empresa y hice un recorrido, el numeró, lo visualizó y no quedó más remedio que llamar a la ambulancia. Prácticamente debe ser un vehículo que lo levantó. No, él se cayó, parece que si hubiera sido un vehículo hubiera estado muerto. El sujeto identificado es originario del reparto Lomas de Guadalupe, Managua. El hecho ocurrió sobre la carretera norte en el kilómetro 19 del municipio de Tipitapa. ¿Por qué? Porque se le siente, ya, el mínimo certo, dentro del control y cayó en el cauce, nos cayó en la cometa. Entonces pasamos ahí y nos miramos, nosotros le paramos. ¿No ningún vehículo fue que lo atropelló? No, 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 porque la bicicleta está normal. Presenta lo que es un trauma a nivel del pómulo y policontusiones. El ciudadano fue trasladado hacia un centro hospitalario. Las recomendaciones para nuestro televidente en esta Semana Santa es que tenga mayor precaución al manejar. Si tome, no maneje. Y si se va a refrescar, no ingrese en estado alcohólico, porque las consecuencias pueden ser fatales. Para Acción 10, Danilo Muñoz.